Para poder decir si el hembrismo existe hay que definir qué es hembrismo. Muchas veces se niega la existencia del hembrismo porque se vincula o se describe como una estructura social, un sistema similar al patriarcado en el que las mujeres tendrían privilegios y estarían en un estatus superior al de los hombres. Y eso yo no lo veo a mi alrededor, desde luego. Pero entonces estaría de acuerdo en que si esa es la definición de hembrismo, el hembrismo no existe. Pero es que hay gente que define hembrismo de otra manera, usa la palabra de otra manera, y la usa para referirse a la discriminación que ejercen algunas personas respecto a los hombres por el propio hecho de ser hombre. Esa discriminación existe. ¿Cómo le llamamos? ¿Existe el machismo? ¿Y existe esto opuesto de alguna manera? ¿Cómo le llamamos? Hembrismo. O lo que quieras. Pero tenemos que llamarle de alguna manera. No podemos coger y negar la existencia de esto o decir, sí, existe, pero es tan minoritario que vamos a no ponerle nombre. Si es tan minoritario, pues hablemos de ello con tranquilidad. No hay que ocultar su existencia. Y cuando algo es minoritario le ponemos nombres también. Aunque un pueblo sea muy pequeño, no cogemos y decimos, quítalo del mapa, total, muy pequeño. Que ven, cinco personas. Existe. Esas cinco personas existen. Y tienen que tener un nombre. Y la discriminación de mujeres a hombres existe y no tiene para nada... No está tan extendida para nada como la discriminación machista. No tiene para nada las implicaciones que tiene la discriminación machista. El machismo a lo largo de todo el planeta implica todo tipo de sometimiento y esclavitud y violaciones y discriminaciones y marginación y todo tipo de barbaridades que sufren millones de mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso no ocurre en el caso del hembrismo. El hembrismo lo puede sufrir por parte de alguna persona que te trate con desprecio y que generalice respecto a los hombres. Que cuando tú digas, oye, yo no soy de esos, que se ríe de ti y se burle de ti porque si tú no fueras de esos no te darías por aludido. Lo cual si alguien te insulta por la calle y te dice, eh, negro de mierda, te das la vuelta... No, no, no. Si no fueras de mierda no te darías por aludido. Pues no, oye, es que te estabas refiriendo a mí, estabas hablando de los negros y no me vengas ahora con cuentos. Y con esto igual. A mí se me dicen, los hombres son unos no sé qué. Yo no voy a aceptar eso. Y esa gente existe. Esa gente que si lee un comentario de un tío lo interpreta o lo trata de una manera y ese mismo comentario por una tía no lo trata de la misma manera. Bueno, pues esa gente que generaliza, que se burla, que se ríe de los hombres, que los trata con desprecio, esa gente existe. ¿Cómo la llamamos? No es gente misándrica. La gente misándrica es gente que odia o desprecia a los hombres. Igual que la gente misógina, odia o desprecia a las mujeres. Pero un machista no tiene por qué odiar y despreciar a las mujeres porque muchas veces el machismo es una cosa inconsciente. Hay gente que crece en una sociedad machista, tiene una educación machista y actúa de forma machista. Muchas veces teniendo mucha empatía por sus amigas mujeres y por las mujeres en general y para nada actuando conscientemente de forma machista. Pero tiene actitudes machistas. Esa persona no es misógina en absoluto, sino que es machista y tiene conceptos machistas en su cabeza. De la misma manera hay mujeres que no odian ni desprecian a los hombres por el hecho de serlo, pero que sí los discriminan por el hecho de serlo. Entonces por eso es necesario un término, que no sé por qué existe ese terrible pavor a ponerle un nombre, a una palabra que defina a la actitud, al comportamiento o a la mentalidad de alguien que discrimina a un hombre por el hecho de serlo. A mí hembrismo es la palabra que se me ocurre. Si me dan otra, yo uso otra, a mí me da igual. Yo no tengo ningún interés en que exista la palabra hembrismo, pero tiene que existir una palabra para definir eso. Y el hecho de que haya tantas reticencias para ponerle una palabra a eso, huele un poco a chamosquina. Así que antes de enfadarse con alguien y ponerse a discutir y ponerse a gritarse y a insultarse, primero hay que saber de qué habla la otra persona. Antes de insultar a alguien porque habla del hembrismo, hay que decirle ¿a qué te refieres tú con hembrismo? Porque el hembrismo no está definido como está el feminismo. El feminismo está en todo tipo de enciclopedias y diccionarios y está bien claro lo que significa. Que es un trato igualitario para hombres y mujeres o un trato igualitario para las personas independientemente de su sexo. Que no quiera entender eso, no hay mucho que hablar. Pero con el hembrismo eso no está recogido en ningún lado. Entonces cuando hablamos de ello tenemos que aclararnos un poco para saber a qué nos referimos. Entonces si existe el hembrismo o no depende de a qué nos refiramos. Creo yo. Y por favor, por favor, un poco más de intención por entenderse, por comunicarse y menos por montar broncas, insultarse y tratar de opresores a todo un grupo de personas super heterogéneas. Y tratar de víctimas a un grupo de personas super heterogéneo y hacer análisis burdos, muy burdos, por ambas partes. Porque así no avanzamos en ese trabajo por la equidad y la igualdad y el trato no discriminatorio. No avanzamos. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Si es que escuchaste.